Luis Solos con Paraflags Informativos. Estoy aquí con el director ejecutivo Robert Ponce de Outer Bank University. Qué buena la universidad y lo que la gente piensa es que es muy cara, pero realmente el costo es bajo. No, realmente es una universidad con bastante acceso. Gracias Luis por tenernos acá. Fíjate que tenemos becas, tenemos oportunidades para los hispanos y para los grupos diversos de ser parte de nuestra universidad. Mira, interesante también porque me estabas comentando, hay mucha diversidad ahorita en la universidad. En tu universidad. Sí, bastante. Tenemos 24% de nuestra población estudiantil viene de grupos minoritarios, afroamericanos, hispanos, africanos, estudiantes internacionales y tenemos bastante variedad. Y también tienen bastantes variedades de carreras que uno puede hacer allá, lo que uno quiera. Bastante, desde ingenierías hasta comunicaciones, relaciones públicas, ciencias, etcétera, etcétera. Pero el colegio, la universidad es hermosa. Uno va al campus y es, pero buenísimo. Es hermoso. Está en Westerville, tiene un campus espectacular, cerca de amenidades de primer mundo, vos sabés. Mira, toda la información para averiguar si quiere mandar a algunos de sus niños o sus amigos ahí a la universidad. Ahí está en la pantalla. Roberto, muchas gracias por venir a vernos y nos vemos allá en tu universidad. Al contrario, gracias a vos. Para Flash Informativo, hasta mañana. Vamos a ver. Impeg Driver turno. Capítulo 3 Minun ahoye. Mira, la universidad es como una steepnya. Muy bien. Maia conjunta useful. Iyanophён, es lo que fiel.